Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, María Teresa Machelo. Está con una situación difícil que están atrapalizando empleadas de justicia. María Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buen mediodía, Marcela. Buenos días a todos. Sí, efectivamente estamos con los equipos técnicos de la justicia de la provincia porque están viviendo una situación de larga data que es las condiciones laborales en las que están. Así es. Nosotros decimos que este es un reclamo histórico porque hace más de 18 años que venimos bregando por un reconocimiento por nuestra tarea y función que llevamos a cabo como peritos psicólogos, trabajadores sociales, algunos peritos psiquiatras y calígrafos. Es decir, nosotros ingresamos al Poder Judicial como administrativos. No está reconocida nuestra tarea de alta envergadura en tanto que nosotros damos opiniones en relación a la complejidad social actual que se vive en distintos fueros. Claro, y están de paro, por lo cual en estos dos días, van a tener otro el viernes, no se hacen las tareas que ustedes hacen. Exactamente. Durante el día de ayer se mantuvo el paro en el fuero de familia con 100% de acatamiento. Durante el día de hoy se realizó el paro aquí en el fuero penal, también con 100% de acatamiento. Y el día viernes va a ser el paro que se va a desarrollar en el fuero niñez, juventud, violencia familiar y de género. También el fuero civil, adopción y todos los multifueros del interior. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber afectado, va a tener un gran impacto, ya que la justicia, la verdad que si nosotros no funciona, porque no pueden resolver las situaciones a las que llegan, la demanda que nosotros tenemos tiene que ver con la situación más sensible, digamos, de la sociedad, lo que impacta y que realmente nosotros trabajamos con gente que está sufriendo, que está padeciendo diferente. Por ejemplo, en el fuero de familia no se han llevado a cabo las audiencias para la escucha del niño, nosotros trabajamos en las crisis de divorcio, abordamos estas familias, las acontenemos y tratamos de bajar el nivel de litigio y además elaboramos un informe interdisciplinario para los jueces. Las decisiones que ellos toman en general se están sustentadas, fundamentadas en nuestros informes, con nuestra firma. Ese es el problema que tenemos, que los cargos no van acorde a la responsabilidad. Por ejemplo, quizás haya presos que estén esperando una libertad y no se la pueden dar. En el fuero penal no se están evaluando las pericias que habilitan que una persona pueda o no tener su libertad condicional, no se ha trabajado en cámara GESEL para ver si un niño está o no abusado sexualmente, no se entregan libertades asistidas ni prisión domiciliaria. También hay una cosa que quisiera aclarar, que nosotros ingresamos al Poder Judicial con título, la responsabilidad de la firma, lo que es lo que no está reconocido, con matrícula, experiencia, formación y eso nos lleva por lo menos a ingresar a tribunales con 30 años. Aquí el ingreso del resto de la planta se está dando con abogados, con estudiantes de abogacía, con cinco materias nada más. Y nosotros entramos en las mismas condiciones. cobramos iguales que estudiantes, siendo que ejercemos y ponemos nuestra matrícula con la responsabilidad que eso implica. Muy bien. Y hay que aclarar también que tienen por lo menos 20 años de antigüedad, muchas de ellas, y siguen con el escalfón administrativas. Van a seguir de paro el viernes próximo y veremos cómo continúa esta situación. Adelante ustedes.